Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Hack&Plan como gestor de proyectos. Lo primero que haremos es buscar en Google Hack&Plan y deberíamos ingresar al primer link que nos aparecerá. Dentro de esta plataforma se debe iniciar sesión, si ustedes no tienen cuenta pueden registrarse con la cuenta de Google. Aquí entonces nos rockeamos y lo primero que les aparecerá será este Dashboard. Este es el espacio de trabajo personal de cada persona, aquí es donde le aparecen los proyectos en los que está incluido y las tareas que tiene o que le faltan por hacer. Para crear un Dashboard nuevo, un proyecto mejor dicho, le dan aquí en Create, en Project y eligen el que mejor se les adapte. En este caso voy a crear un Agile y le pondré prueba. ¿Cierto? Y ya aquí en las métricas de los costos, si lo desean por horas, por 10 o por puntos. Dentro, ya que está nuestro Dashboard, en los boards, en el Spring 1, debemos crear todas las tareas que debemos hacer en el proyecto. Por ejemplo, en este proyecto en el que yo estaba, todas estas fueron las tareas iniciales. Y se dedica a cada persona que tarea debía ser, ¿cierto? Entonces, le pondremos el título a esta, por ejemplo, prueba de usuario. ¿Cierto? Esto está en el Spring 1, en la categoría de, puede ser de Programming and Create. Listo. Entonces, acá le damos la importancia que queremos, si es normal, si es urgente, si es no tan urgente. El costo estimado, como lo dijimos al principio, que era por puntos, es la cantidad de puntos que le queremos dar. Y en la descripción le podemos dar más información a quien le toque esta tarea de cómo hacerla o qué debe hacer. También lo podemos acompañar con imágenes o con texto. Listo. Ya cuando hayamos creado la cantidad de tareas, lo siguiente es repartirla. ¿Cierto? Entonces acá le damos en Add y le agregamos un usuario. En este momento, como yo soy el único que está en este proyecto, soy el único que aparece, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando ustedes ya tengan todas las tareas planeadas, estén acá, ustedes mediante, vayan a adelantar el proyecto, van pasando las tareas en progreso, cuando las están haciendo en texto, cuando ya las tengan completadas y deben asignar una persona del grupo a que revise estas tareas. Ya cuando esa persona decida que está bien implementada o bien hecha, ya la pueden pasar a Complita. El Backlog sirve como este lugar donde no son tan necesarias las tareas para este momento. Entonces, por ejemplo, digamos que prueba de usuario, uno ya lo quiere por lo general al final de un proyecto. Entonces lo podemos enviar al Backlog. Y en el Backlog aparecerán todas las tareas que no son necesarias en ese momento, pero sí necesarias para el proyecto. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca del programa, pueden ir al MediaLab EAFIT de la Maestría en Comunicación Transmedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!